Perú vive momentos de tensión. 24 horas después del cierre de las urnas en las elecciones presidenciales de este domingo, la mínima diferencia separa a los candidatos de derecha e izquierda. Las primeras encuestas a boca de urna dieron la ventaja a la candidata de derecha Keiko Fujimori, pero por tan solo 0.3%. Desde la ciudad de Chota, el maestro e inesperado candidato presidencial de izquierda, Pedro Castillo, pidió calma a sus simpatizantes. Hay que ser prudentes, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace, el pueblo es inteligente. Compañeros hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. A pesar de los mensajes de los candidatos, la polarización es una realidad. Y muchos denunciaron un fraude por el simple hecho de no estar del lado vincente. Yo vengo aquí desde Huánuco a apoyar a mi líder, mi líder Castillo. Castillo ya ganó, no al fraude. Castillo ya ganó. Francisco Sagasti, el cuarto presidente de Perú en los últimos dos años, pidió al país interpretar los resultados como un llamado a la reconciliación. Los resultados que tenemos hasta el momento son una clarinada de alerta, un claro y firme llamado a la reconciliación y a la unidad nacional. Son un mandato imperativo para ponernos de acuerdo sobre el rumbo que tiene que tomar el Perú al iniciarse nuestro tercer siglo de vida independiente. Menos de doce horas después del cierre de los centros de votación, el panorama fue otro. ¡Adiós! ¡El pobre está contigo! ¡Feliz, feliz! ¡Estamos reunidos! ¡Ya quiero que Dios esté escuchando! ¡La voz del pueblo está escuchando por las injusticias que ha habido en nuestro país! ¡La corrupción principalmente! ¡30 años gobernado por estos corruptos! ¡Basta ya! Pedro Castillo, el candidato del partido marxista-leninista Perú Libre, remontó a Keiko Fujimori impulsado por el voto rural. La diferencia entre ambos candidatos es menor a un punto porcentual, dejando solo un resultado en firme. El próximo gobierno de Perú heredará un país polarizado, dividido y una oposición con sentimiento revanchista. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.